Cada 12 de diciembre, los fieles conmemoramos la aparición de la Virgen María a un humilde indígena en el Cerro de Tepeyac, quien se ha convertido en patrona y símbolo de los mexicanos. Unámonos a la celebración de las mañanitas por la solemnidad de la Virgen de Guadalupe, desde la Catedral de Guadalupe.